Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Menos de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho anterior